Seguramente en algún momento de tu vida te has preguntado de qué está hecho el refresco sabor cola y no creerás qué tan fácil y práctico es el realizarlo así es que toma nota pues te aseguro amarás esta receta 100% artesanal e incluso querrás cambiar este brebaje por el refresco tradicional que ya conoces pues su sabor te encantará hoy vamos a aprender a hacer refresco sabor cola azúcar flores y muchos colores no es cierto solo azúcar e mucha azúcar pues un kilogramo de azúcar es la porción que ocuparemos tan fácil como caramelizar para después ir a licuar un litro de agua con un ramo de cilantro aunque originalmente son semillas de cilantro lo incorporamos exprimimos una naranja rayamos cáscara de naranja y limón agregamos un poco de canela nuez un chorrito de vainilla y una taza de café sin azúcar licuamos colamos y listo recuerda tener un recipiente con bastantes hielos servimos pero ojo del vaso a servir solo es la tercera parte de este brebaje lo demás va con agua mineral y pum aquí tienes el tan popular refresco sabor cola así es créeme querrás probarlo y si tienes alguna duda escríbela en los comentarios somos tus amigos de mega news noticias al alcance de un clic